La verdad que este año va a ser un año muy importante para quienes transitamos por todo este proyecto político a lo largo de tantos años, así que estamos ansiosos de esperar este primero de abril con la nueva apertura de sesiones ordinarias para el periodo 2023. Con anuncios de gobernador, con lo que significa el balance. Así es, son muchos años de proyectos, de gestión, y bueno, ya está casi todo listo, la verdad que el personal de la Cámara, tanto de senadores como de diputados, están muy entusiasmados con todo lo que es la puesta en escena, digamos, de todo lo que significa el primero de abril para nosotros. El inicio de sesiones ordinarias significa que la legislatura va a tener muchísima vida, que es lo que estamos esperando. El vicegobernador de la provincia es el presidente de la Asamblea Legislativa. Ustedes saben que por constitución es el primero de abril. Es una asamblea legislativa donde participamos tanto los senadores como los diputados de la provincia. Y el vicegobernador invitó para las 11 horas, como es habitual, para este inicio de sesiones. Después, bueno, una vez que esté la apertura, ya comienza el año legislativo. ¿Cómo será este año? Y bueno, va a ser un año, la verdad que creemos que muy movido. Personalmente, lo que es la Cámara de Diputados, que somos 43 diputados, se renueva la mitad de los diputados, así que muchos van a estar en campaña. Pero creo que confío en que van a estar presentes en cada una de las sesiones de los días miércoles, pero sabemos que va a ser un año totalmente movido, porque después para octubre son las elecciones nacionales. Así que como todo año legislativo donde hay elecciones, son años muy movidos. ¿Con proyectos que van a ingresar, con algunos que han quedado? Así es, sí, sí, todas las comisiones están con proyectos. Ya estuvimos haciendo el balance de todo lo que está en agenda, así que confiamos en que este año ya tengamos el 100% digitalizado todo lo que es. Ustedes saben que estuvimos trabajando el año pasado para que la Cámara de Diputados tenga sus expedientes digitales, que era el único organismo que no lo tenía. Así que creemos que ya este año es 100% digital.